Urvajastasana, exhalo, uttanasana, flexiono rodillas y entro en adho mukha, un salto atrás, alargo el coxis bien arriba, cabeza relajada. Mantengo aquí tres respiraciones profundas, alargando la respiración, alargo bien la cadena muscular posterior, el coxis, los hombros van hacia arriba y la cabeza está muy relajada, voy a juntar los pies, inhalo, subo la pierna derecha arriba, todo lo que puedo, y exhalando llevo el pie derecho entre las manos, apoyo la rodilla izquierda y el empeine, trata de que la rodilla esté más atrás de la cadera, inhalo, subo arriba, bracitos, y trato de juntar las manos sobre la cabeza, exhalando bajo la pelvis, hacia abajo y hacia adelante, inhalo, estiro arriba, y al exhalar, alargo atrás, siente como el pecho crece arriba, creas espacio en tu columna al mismo tiempo que extiendes los brazos pegados a las orejas, un poquito más atrás, y poco a poco trato de bajar la pelvis, elevar el pecho, y busco la mirada hacia la pared de detrás. Inhalando, subo al centro, y al exhalar, bajo la mano izquierda sobre el suelo, bajo del hombro, apoyo los deditos del pie derecho, inhalo, estiro la pierna izquierda, y al exhalar, extiendo el brazo derecho arriba. Mantengo aquí una respiración, dos, y tres. Exhalando, bajo la mano derecha al suelo, pie izquierdo hacia adelante, uttanasana, inhalo, urvajastasana. Exhalo, bajamos, uttanasana, flexiono rodillas, inhalo, adho mukha, exhalo, entro en adho mukha profundo. Tres respiraciones, y haremos lo mismo con la otra pierna. Exhalo, juntamos pies, inhalo, pierna izquierda arriba, exhalo, pie izquierdo entre las manos, apoyo rodilla derecha. Empuja bien los puntos de apoyo hacia la tierra, y enraízate bien. Inhalo, subo arriba, hombros hacia atrás, pecho bien abierto ya. Exhalo, bajo, cadenas hacia abajo y hacia adelante, inhalo, alargo la columna, y exhalo, busco la extensión atrás. Activa bien tus piernas, y mientras sigues creciendo, abre. Y poco a poco trataré con la práctica de buscar la mirada hacia la pared de detrás. Inhalo, subo despacito arriba, exhalando, mano derecha, bajo del hombro, inhalo, brazo izquierdo arriba. Exhalo, apoyo deditos al pie derecho, y estiro la pierna. Mantengo aquí tres respiraciones. Tres, una, caderas bien abajo, dos, abre el pecho, y tres. Exhalando, bajamos, mano izquierda, pie derecho hacia adelante, me alargo en muttanasana, inhalo, urvajastasana. Exhalo, samastit.